A 200 años del fallecimiento de Juan Germán Rocio, hablar de su figura en su país natal, Venezuela, nos coloca en una disyuntiva bastante apremiante. En un primer lugar, es el hecho de que este hombre tuvo tanta importancia en su contexto histórico, finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, fue el autor, el creador de una cantidad de obras e ideas trascendentales que dieron forma a grandes movimientos políticos, pero que, en segundo lugar, nos lleva a que Juan Germán Rocio es prácticamente desconocido en la actualidad. Obviamente es una paradoja. Como un hombre que tiene una obra tan importante, que tiene un tamaño de coloso, en no solamente la historia venezolana o iberoamericana, sino en la historia universal, pasa por debajo de la mesa ante propios y extraños que pretenden o quieren hablar de esto. Por tanto, en este año bicentenario de su fallecimiento, intentaremos, en la medida de nuestras escasas posibilidades, acercarles un poco ustedes a la figura de Juan Germán Rocio. Y quién sabe que al final de estas palabras, alguno de ustedes se encuentre lo suficientemente conmovido, lo suficientemente sorprendido, para que también se vuelva entonces un aficionado al estudio de Juan Germán Rocio, cuando no un estudiante de Juan Germán Rocio, o quizás, un rociólogo, como decía hace poco tiempo, un buen amigo sobre la labor que hacemos. Comencemos, pues. Antes de comenzar a hablar de Juan Germán Rocio, queridos amigos, primero hay que entender cómo funcionaban las cosas en la época. Lamentablemente, luego de tantas décadas, luego de tantos lustros, luego de tanta época, ¿no? En general, en la cual hemos escuchado a propios y extraños duplicar, triplicar lo que es la leyenda negra antiespañola, vaya que hay que enseñar un poco de fundamento en torno a lo que realmente ocurría en aquellos años, para así, por supuesto, poder darle un correcto sustento a la figura de Juan Germán Rocio y no hablar más paparruchadas, de las cuales tanto estamos acostumbrados a escuchar en torno a la época de la independencia. Es un hecho, queridos amigos, que España fue la potencia vencedora en estas tierras. Es decir, España, precisamente logró obtener la hegemonía sobre una buena porción del continente americano. Y, contrario a lo que dice la leyenda negra antiespañola, España formó aquí provincias de ultramar integrantes de lo que es llamado el Imperio Español en general de la monarquía ibérica. Y, por tanto, entonces veremos figuras como virreinatos, como capitanías generales que ya en la época de los Borbones pasaron a ser nuevas entidades políticos territoriales más allá de meros cargos o meros planteamientos militares, de mando militar. Y también tendremos entonces todo un sistema en el cual España hizo las cosas de su manera muy distinta a esa tesis de las simples colonias de ultramar como un hiato malévolo de 300 años del cual tanto se ha hablado. Entonces, precisamente Juan Germán Rocio nace en este contexto, nace en una época, en un año bastante trascendente. Juan Germán Rocio nace un 27 de mayo del año 1763. En ese entonces, estas tierras eran la provincia de Venezuela del Imperio Español. Como les he dicho, es el título que la historiografía les ha dado. Ahora bien, conforme al contexto, es un hecho que aquí existía un sistema castoide, que no clasista porque sería un término bastante anacrónico para poder hablar de esto. Pero este sistema castoide, es decir, de castas, en efecto, era lo que pasaba aquí en estas tierras. Luego, es todo lo contrario a lo que pensamos hoy en día, en lo cual, para nosotros, la igualdad es lo normal. Y que todos seamos iguales ante la ley es algo que se pretende como razonable incluso por antonomasia. Pero en la época, no solamente es que eso no era una verdad absoluta, sino que incluso no era deseable, ¿no? Entonces, obviamente había un sistema castoide, un sistema de distintas castas, en las cuales cada una tenía distintos accesos, ¿no? A ciertos privilegios, ciertos incluso derechos, ciertas expectativas legales que tenemos que revisar primero antes de poder seguir adelante con este pequeño Juan Germán Rocio que tenemos allí, recién nacido, el 27 de mayo del año 1763. Las castas estaban en gran medida, a pesar de que hay muchas, pero muchas clasificaciones, estaban del modo siguiente. Obviamente estaba la casta de los blancos, ¿no? Los blancos que, en principio, venían directamente de España. Pero los mismos blancos tenían diferencias entre sí. Es decir, por una parte estaban los blancos criollos, llamados mantuanos, que eran aquellos que se reputaban como herederos de los conquistadores, de los primeros hombres que habían llegado a estas tierras, ¿no? Y por tanto, entonces, esos mantuanos tenían el poder económico, social, bastante estaban metidos en los ayuntamientos, es decir, tenían también bastante trascendencia política, sobre todo durante la época de los austros, llamados los Habsburgo, ¿no? Y van a tener alguna clase de diferencias, sobre todo a inicios del siglo XVIII, cuando llegan los Borbones al poder y tienen una férrea desconfianza en contra de los naturales de esta tierra, ¿no? Se hablaba de una suerte de planteamiento natural, esa cabilosa de los naturales de estas tierras en torno a pensamientos de emancipación o de diferencia en torno al resto de españoles de ambos lados del charco, ¿no? Esto entonces hace que entre en este plano otra casta de los blancos muy importantes que comprender, que es la casta de los llamados blancos peninsulares, que eran estos hombres, fundamentalmente hidalgos, que venían directamente de la península ibérica o de otros confines del imperio español para poder ocupar alguna clase de cargo público, ¿no? Entonces, estos van a ser los grandes capitanes generales, los grandes oidores de la red de la audiencia cuando se establece que a finales del siglo XVIII, pues eso van a ser fundamentalmente los blancos peninsulares, ¿no? Entonces, claro, ellos junto a los blancos mantuanos formaban claramente la gran oligarquía criolla, es decir, eran estos que tenían el poder político, el poder económico y el poder social. De hecho, hubo bastantes matrimonios entre blancos peninsulares y blancos criollos. Por otra parte, están los blancos llamados de orilla, ¿no? Que eran estos hombres que no eran enviados para acá en ninguna clase de misión por parte de la corona hispánica y que más bien venían para acá a probar suerte, a llevar determinados emprendimientos y que de hecho incluso eran discriminados por los otros tipos de blancos, ¿no? Fundamentalmente esta gente venía de las Islas Canarias, aunque también venían de otras partes del imperio español, ¿no? Ok, ya tenemos entonces aquí a los blancos que había en la época como casta, ¿no? Ustedes me van a decir, bueno, pero profesor, ¿usted por qué me está echando todo este cuento? Yo creo que se va de Juan Germán Rocio. Créanme, confíen en mí, que ustedes van a entender por qué estoy dando tanto, pero tantos tumbos alrededor de estos temas antes de iniciar la explicación de Juan Germán Rocio. Lo van a entender plenamente. Estoy seguro que será así. Entonces tenemos posteriormente la casta de los indios, ¿no? De los indígenas. En gran medida estos indígenas que se habían aliado a los españoles para acabar con las tribus belicosas que tenían una hegemonía sobre estas tierras en el proceso que fue la guerra de conquista en Venezuela en gran medida durante el siglo XVI, ¿no? Y por tanto entonces estos indígenas, desde los primeros que le llevaron a Cristóbal Colón a la Universidad de Primera de Castilla a la península ibérica, habían recibido el trato de súbditos privilegiados, se habían prohibido la esclavitud hacia ellos y habían sido comenzados a dictar una gran cantidad de distintos cuerpos normativos para proteger lo que son las llamadas leyes de indias. Por supuesto, hubo mucha diferencia entre lo que se dictaba en la península ibérica y lo que muchos conquistadores aplicaban en estas tierras y por allí viene entonces la famosa frase de si acata pero no se cumple. Pero vaya que bastante protección se le dio a los indígenas en distintas instituciones como las encomiendas y como las misiones y bastantes personas serían muy perjudicadas por pretender vulnerar derechos indígenas, ¿no? Luego tenemos entonces a la casta de los negros, la casta de los negros africanos que ya en un imperio español que no tenía el mismo sistema axiológico, por decirlo de alguna manera, de la etapa donde se había primera de Castilla se puso dura y dijo que los indígenas no se iban a esclavizar, pues los negros que estaban haciendo fundamentalmente la mano de obra que estaba impulsando otras potencias, entonces comenzó a hacer la mano de obra esclava de los españoles, ¿no? Claro, los negros eran esclavizados, por supuesto, que en un nivel vomitivo, el esclavitud siempre es terrible, ¿no? Pero el hecho de que los ingleses por lo menos tuvieran en sus provincias crías de negros, tal cual como ustedes se lo están imaginando, así como hacen con los perritos para poder tener prole, poder vender allí a la gente, pues vaya que nos hace pensar mucho, pero mucho sobre la diferencia que hubo entre el trato de los negros esclavos y a los negros esclavos en las provincias o las colonias británicas, a tal nivel incluso, queridos amigos, que don Carlos IV, ya a finales del siglo XVIII, se puso incluso una real pragmática de cómo tratar a los esclavos de sin pedida que fueran maltratados, una de las cosas que hizo que se pusieran más abajo en contra de los blancos criollos, pero eso es materia de otro tema. Bueno, sigamos entonces con las castas. Lo que va a ocurrir realmente en estas tierras es que va a comenzar un proceso de mestizaje bastante importante, y ustedes se imaginarán entonces que no van a permanecer incólumes estas castas, sino que más bien tendremos que los blancos tendrán hijos con los indígenas ya desde las primeras etapas, como el caso de Francisco Fajardo, y entonces a esta gente lo llamarán los mestizos. Los blancos tendrán hijos con negros y los llamarán mulatos. Los indios tendrán hijos con los negros y los llamarán zambos. Y en general va a haber una gran cantidad de población que al paso de al menos un siglo ya va a tener claramente dentro de su propio ser, por lo menos una gota de sangre negra o una gota de sangre indígena. Y es así entonces como vamos a tener los llamados pardos, como casta social, fundamentalmente individuos libres, pero que tenían de algún modo una sangre de indígenas, de negros, entre otros ascendentes. Bueno, el sistema como se ordenó socialmente en esta provincia de Ultramar, llamada provincia de Venezuela, es que los blancos criolles, llamados mantuanos, tenían el acceso a todos los parangones del sistema social, económico y político, junto con los blancos peninsulares, atacaban profundamente a los blancos canarios. De hecho, les intentaban quitar privilegios al punto de tratarlos como si fueran pardos, a pesar de que eran tan blancos como ellos. En muchos casos incluso eran más blancos que ellos, pero esto era lo que ocurría. Y los mestizos, que eran los hijos de los blancos y los indígenas, también eran maltratados por parte de los blancos criollos, que fundamentalmente eran los grandes terratenientes, y se pretendían colocar como los únicos destinatarios de las bondades o desventuras del régimen realista del momento. Los borbones que llevan adelante este proceso de reformismo borbónico van a dictar una serie de cuerpos normativos muy interesantes, ya desde la época de Bruno Felipe V. Pero tenemos unos cuerpos normativos que son particularmente paradigmáticos, como ese de Gracias al Sacar, que en un primer momento es colocado en la península ibérica y luego es colocado aquí en las provincias de Ultramar, que va a permitir entonces que distintos individuos de las llamadas castas inferiores, mestizos, indios, pardos, puedan ser considerados o reputados como blancos, se les pueda dar el trato de don, etc., gracias a cancelar determinadas cantidades de dinero. Hay trabajos interesantísimos sobre este material al respecto. Pero también, por supuesto, que va incluso a existir esta suerte de planteamiento para que las castas sociales no sean tanto de sociedad de adscripción, sino que con el paso del tiempo vaya relajándose esto todo en torno a aquellos que pudieran, en efecto, producir y tener mucho más éxito en sus labores. Claro, estos planteamientos que venían directamente desde el rey español van a recibir una fuerte resistencia por parte de los hombres que habitaban en estas tierras y, por supuesto, que formaban parte de la casta reinante, que era la casta de los mantuanos. Y vaya que van a salir a protestar los mantuanos al ayuntamiento con esas reales cédulas protegiendo a los esclavos, esas reales cédulas permitiendo que individuos de castas oscuras, como decían ellos, pudieran pasar a tener ahora una mejor condición. Si no, vean el caso de las hermanas de Jaraño, que es muy interesante. Joaquín Marrocio, entonces, hay que entenderlo y estudiarlo ahora en este contexto que les he explicado, en el cual he intentado no abundar demasiado, pero que ha sido necesario para que ustedes sepan en dónde se encontraba él. Joaquín Marrocio era mestizo. Yo incluso he leído el equívoco de decir que Joaquín Marrocio era mantuano. Claro, esto obviamente es un estudio perezoso de la historia que dice que como la Primera República de Venezuela fundamentalmente estaba mandada por mantuano, luego Rocio debió ser mantuano. Nada más falso que eso. Joaquín Marrocio era hijo de un señor italiano, que el nombre traducido en español es José Cristóbal Rocio, que claramente, siendo que España como gran imperio, estuvo bajo su mando buena parte de Italia, aquellos que no lo sepan, Italia no fue una unidad hasta bastante adentro del tiempo, luego de la etapa del desorgimiento italiano, luego de Garibaldi, etc. Entonces Italia tenía partes de su territorio, lo que hoy en día llamamos Italia, bajo el mandato de la monarquía hispánica, de la monarquía francesa o de la monarquía austríaca. Bueno, este consejero que tomaba Rocio estaba o venía del dictado de Milán, que la sazonera, dominio del imperio español, y él luego de licenciarse del ejército, vendría a ser una especie de blanco de orilla, y va a varios sitios, se habla también de que va a Cataluña, pero con el paso del tiempo termina llegando hasta acá, a la provincia de Venezuela, y termina comprando con su licencia del ejército, unas tierritas en un pueblito llamado San Francisco de Tiznados. Allí es donde lo secretario Rocio va. Era tanto una verdad que en aquella época las personas solían mezclar la casta, que cuando el secretario Rocio es un blanco de orilla, él se va a enamorar perdidamente de una mujer llamada Paula María Nieves, también hija de unos hacendados de la zona, hoy en día Tiznados está en el estado huárico, por supuesto. Es entonces formada parte de la gran provincia llamada de Caracas o Venezuela, que era mucho más amplia, tendría ocho entidades políticos territoriales de hoy en día. Pero bueno, nada, allí entonces el secretario Rocio se enamora de esta muchacha que es cuarterona, tiene una sangre indígena bastante abundante en sus venas, y sin embargo, como les he dicho, sus padres tenían una cindilla también allá. Entonces él termina casando con Paula María Nieves, y es así entonces como van a ser los hijos de esta pareja, el primero de ellos, este Juan Germán Rocio. Entonces, tal cual como hemos observado, Juan Germán Rocio era mestizo, y por tanto podemos entender que ahora es que entonces Juan Germán Rocio va a enfrentarse en contra de las distintas castas, porque este muchachito no estaba hecho para ser hacendado, este muchachito desde muy temprana edad va a demostrar otros talentos. Mientras los niños de su edad por lo general estaban emocionados en jugar con la tierra, con los ganados, etc., a este muchachito le gustaba mucho estar con el cura de la iglesia, aprendiendo italiano, aprendiendo latín, leyendo la Biblia, leyendo grandes textos, y por tanto sus padres se dieron cuenta que para hacendado no iba. Claro, ¿cómo hacer en una sociedad tan castoide para que este muchachito pudiera llegar a estudiar? Y es así como entran en contacto con una de las grandes filántropas, muy malmente olvidada por los venezolanos de esa época, de nuestra época, que era la hija del conde de San Javier, Doña María de la Luz Pacheco, que solía tener la custodia de los muchachitos, independientemente de las castas, independientemente de la riqueza o no, que tuvieran alguna clase de talento para llevarlo a estudiar. Y es así como Guadalmar Rocio entonces, siendo un muchachito, viene solito a Caracas teniendo 10, 11 años, a la ciudad de Caracas me refiero, y apadrinado con la hija del conde de San Javier, comienza a estudiar en el Colegio Seminario Santa Rosa de Lima. Allí entonces, Guadalmar Rocio va a demostrar, por supuesto, que una gran inteligencia, va a demostrar ser uno de los niños más avesados de la época, pero vaya que el conflicto castoria está allí. Claramente, Guadalmar Rocio viene de castas llamadas inferiores en la época, y por supuesto que más de un maltrato, él va a recibir en la época. ¡Gracias!